El plantel de Racing Club de Avellaneda se entrenó hoy aquí en el predio Tita Matiusi con la mente puesta en el clásico del próximo jueves frente al club atlético independiente, el rival de toda su vida. Javier Cámpora, uno de los delanteros del equipo conducido por el entrenador Luis Zubeldía habló en conferencia de prensa sobre el presente del equipo y sobre este trascendental encuentro. Es importante siempre sumar minutos de fútbol. El otro día se hizo un buen partido, siempre priorizando tratar de tener el juego en equipo que por un momento se ha logrado. Y bueno, lo más importante es que cada uno de nosotros hemos sumado algunos minutos algunos más, otros menos, pero bueno, vamos de a poquito. Sabemos de que el Racing tiene delanteros de mucha calidad que vienen haciendo bien las cosas, así que eso motiva, eso motiva a uno tratar de ganar su lugar, de sumar donde le toque, así que esperemos este semestre tener más continuidad. El torneo pasado, si no mal recuerdo, hemos jugado todo, algunos más, otros menos. Así que eso habla de que uno tiene que estar preparado para cuando le toque. Hemos trabajado mucho con pelota, hemos hecho trabajo físico, pero bueno, siempre apuntando y focalizado en lo que es por ahí hacer reducidos o trabajos cortos a mucha intensidad, siempre buscando esa precisión, esa velocidad que por ahí tiene características de equipo. Es una de las cuentas por ahí que nos quedó del torneo pasado, ¿no? Llevar la pelota de un lado al otro, por ahí por características nuestras. Por ahí muchas veces somos verticales, que es bueno, pero no hacerlo siempre si no se hace un equipo previsible. Así que tenemos que tratar de lograr lo que se hizo en el partido pasado por momentos de que se manejó bien la pelota. Siempre es un clásico, ¿no? Sabiendo de que la gente se lo hace saber en la calle, que quiere ganar. Pero bueno, nosotros no perdemos el objetivo, que es tratar de ir sumando minutos, de ir mejorando y bueno, siempre es bueno ganar, así que la idea va a ser esa.